Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior, lo que yo quiero escuchar, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior, lo que yo tengo guardado en mi interior, lo que yo quiero escuchar, 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 lo que yo tengo guardado en mi interior, ¡Gracias!